Vivía en extrema soberanía que su alma implora en un cuartico allá en la calle de Cumera con fotos amarillas, recuerdos por doquier y algún que otro poema clavado en la pared tenía su rostro en las telas de la tristeza como quien vive ajeno a lo que le circunda apenas dice nada si alguien le pregunta solo que algunas veces se le oye esta canción mi vida sin tu amor esto no es vida si vivo es porque Dios me tiene andando porque mi Dios el fin no determina para volver a estar contigo allá en lo alto te juro llevaré mi viejo traje pega para ti la gris y tus flamelas me iré tranquilo y libre de equipaje y voy a amarte mucho más, más que en la tierra Argentina nadie te quiso como yo Argentina si vivo es porque Dios me tiene andando ahí me grita el corazón dime hasta cuando anda y dímelo Argentina nadie te quiso como yo Argentina se fue sin decir adiós sin decir quizás sin decir Flandes nadie te quiso como yo Argentina que te da Díselo tú Díselo tú Díselo tú biren e Ciudow el 4 A 5 6 7 Gracias por ver el video